Ay, Eche Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer ¡Échale! Estrellita reluciente Me niegas la luz del día Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!